Siéntelo, para tu corazón, inspiración, sensación, canto domingo, piura. Porque me cuesta tener que perderte, porque me cuesta poder olvidarte. Ay, yo no puedo dejar que te vayas, si tú me hiciste feliz con tus besos. Si un error hoy te aleja de mi lado, ¿qué puedo hacer si decidiste llamar a echarte? Si un error hoy te aleja de mi lado, ¿qué puedo hacer si decidiste llamar a echarte? Nos prometimos nunca separarnos, nos prometimos amarnos por siempre. Nos prometimos nunca separarnos, nos prometimos amarnos por siempre. Si un error hoy te aleja de mi lado, ¿qué puedo hacer si decidiste llamar a echarte? Si un error hoy te aleja de mi lado, ¿qué puedo hacer si decidiste llamar a echarte? Hoy me arrepiento de haberte conocido, hoy me arrepiento de entregarte mi cariño. Si cuando estabas en mi vida me engañaste, a escondidas tú jugabas con mi amor. Hoy me arrepiento de haberte conocido, hoy me arrepiento de entregarte mi cariño. Si cuando estabas en mi vida me engañaste, a escondidas tú jugabas con mi amor. Hoy me arrepiento de entregarte mi cariño. Hoy me arrepiento de haberte conocido, tú me hiciste feliz con tu amor. Pero por un error dejaste de amar, y ahora me cuesta olvidarte. ¿Por qué me cuesta tener que perderte? Porque me cuesta poder olvidarte, ay yo no puedo dejar que te vayas, si tú me hiciste feliz con tus besos. Si un error hoy te aleja de mi lado, ¿qué puedo hacer si decidiste llamar a echarte? Nos prometimos nunca separarnos, nos prometimos amarnos por siempre. Si un error hoy te aleja de mi lado, ¿qué puedo hacer si decidiste llamar a echarte? Si un error hoy te aleja de mi lado, ¿qué puedo hacer si decidiste llamar a echarte? Hoy me arrepiento de haberte conocido, hoy me arrepiento de entregarte mi cariño. Si cuando estabas en mi vida me engañaste, a escondidas tú jugabas con mi amor. Hoy me arrepiento de haberte conocido, hoy me arrepiento de entregarte mi cariño. Si cuando estabas en mi vida me engañaste, a escondidas tú jugabas con mi amor. ¡Y en Viura! ¡Yomans Estudio!